Homenaje a Juan Formel A la pelea, la musa bajo del cielo Porque allá necesitaba Una voz que le cantara lo que un ángel sollozaba Él, ¿por qué de tanta prisa? Enseguida pregunté Me dijo que al paraíso había llegado un gran ser Yo me dispuse a acompañarla, comprendí que era algo serio Aunque en la tierra me quedan por cumplir algunos sueños Me abrió las puertas San Pedro con muchísima alegría Y en el cielo había una fiesta De música y armonía Habla Le cantaremos Oye Al piano estaba alguien Chapotín en la trompeta Y como si fuera poco Vení por él a la batuca Y desde una esquina Celia me gritó ¡Tallón! ¡Azúcar! No pude pasar por alto Arsenio junto a Barroso Inspirando un son sabroso Lleno de gracia habanera Y a girar a goceito Y a girar a goceito cantar la guantanadera Mis lágrimas se salieron No me pude contener Talando las cuatro puertas se encontraba Juan Formel Y hoy mi canto es para él ¡Oye! Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria este lindo guaguacón Una dicha imensa Mi pecho arde Y mi mente sobra para inspirar Es una bendición real Poderte a ti cantar Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria este lindo guaguacón A ver, a ver, a ver Que Dios te tenga en la gloria Más rayos me falta Si no te llega al cielo Lo que dice mi garganta Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria este lindo guaguacón Pero hoy no perderé mi tiempo Diciéndote mil cosas Te regalaré mi voz Y la humildad de mi prosa ¡Hey! ¡Que no se falta más nada! ¡Oye, Juan! ¡Seguimos para adelante, dale! Juanito te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria este lindo guaguacón Así nada más y las voces de hoy Seguiremos siempre tu ejemplo Descansa en el sueño eterno A ser en la gloria yo traigo sentimiento ¡Ay, Dios! ¡Se coyeron los metales! ¡Mis! A ser en la gloria yo traigo sentimiento ¡Ajá, Juan Cormel! En tu nombre se esconde La esencia del fucamento A ser en la gloria yo traigo sentimiento Que siempre se nos va lo bueno ¡Caramba, cuánto lo siento! A ser en la gloria yo traigo sentimiento Y la tierra te perdió Pero el cielo se ganó Una estrella que brilla en el firmamento ¡Por Dios! ¡Ay, qué es lo que traigo! Traigo sentimiento Mi niña, qué es lo que traigo Yo traigo sentimiento ¡Ay, caramba, me llaman los elementos! Traigo sentimiento A ser en la gloria Yo traigo sentimiento Oye, a ser en la gloria Traigo sentimiento Que mueva la cintura o cojo Traigo sentimiento Mira cómo vengo, mira cómo vengo yo Traigo sentimiento ¡Ay! ¡O sea en la gloria! Yo traigo sentimiento ¡Vengo de vos! Traigo sentimiento ¡Vamos, Chévin! Nos traigo sentimiento A ser en la gloria yo traigo sentimiento Sentimiento de Joaquín Betancur ¡Anda! ¡Vamos, Chévin! A ser en la gloria yo traigo sentimiento Gracias, Juan Formel Simplemente por existir Presentación Marco En la gloria yo traigo sentimiento Pare которого Comer Comer Gracias por ver el video.